Pues gente, os traigo aquí un pedazo de vídeo jugando con Rampart y me gustaría saber qué opináis acerca de Rampart, ya que considero que es un personaje que le falta que le haga un cambio bastante brusco. Por ejemplo, mi idea sería que la ultimate se pudiera montar en cuestión de un segundo, poner la ulti, instantáneamente tenerla para poder disparar. El tema es que cuando tú pones la ultimate, tarda como dos segundos en montarse y luego cuando tú te montas en la ulti, tardas como dos segundos o tres segundos en empezar a disparar porque tienes que montarte, activar el láser y empezar a disparar. Entonces se te han ido cinco segundos. Cuando normalmente el enemigo no te va a dejar que tú pongas la ulti. O sea, considero que este personaje necesita una serie de cambios bastante importante. Han puesto la ulti para que se pueda girar más grados, pero aún así considero que sigue siendo bastante inútil. Pero bueno, gente, espero que os guste este vídeo. Dejen unos comentarios acerca de vuestra opinión y os voy leyendo, gente. Let's go. Y un like, obviamente. ¡Vamos! Tío, que hará escalar ya, macho. Me diera para escalar. La virgen. Es que pasa que no entiendo el movimiento de este juego, eh. Yo no sé si es el juego o es el servidor. Luka ha tardado en escalar la puerta, tú. De verdad. De verdad. De verdad. ¿What? A la otra, a la otra. 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 Hola, compañero. ¿Vas a mi compañero, tío? Que va a ser el Fuse, tío, que estaba la Horizon a un tiro y no ha hecho nada. Estaba la Horizon a un tiro. O sea, la Horizon no, el Demena, coño. Y no ha hecho nada. ¿Vas a mi compañero? ¿Vas a mi compañero, tío? ¿Vas a mi compañero, tío? ¿Vas a mi compañero, tío, tío? ¿Vas a mi compañero, tío, tío? ¿Vas a mi compañero, tío? Están pegados al fondo Se está pegando un equipo por ahí Aquí hay un subfusil brawler Quedan dos pelotones enemigos Si no habéis hecho vuestra parte No lo intentéis Vigilando aquí Si nos pillan por sorpresa No será por mi culpa Ha llevado un par de mochones El tío que se ha asomado Estaba diciendo Joder, dale, tío La orezo que se mueve de una forma En el aire Es imposible darle No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh my God Pensaba que había más gente No me da cuenta No me da cuenta No me da cuenta, gente Pensaba que estaban dos equipos más Aparte de este Para nada He usado mucho la habilidad de rampart ¡Ah, ah, ah!